Hoy les traigo un vídeo un poco diferente porque me han enviado esta freidora de la marca RANJOY para que la pruebe. Así que primero vamos a ver cómo es el equipo y todo lo que trae, pues por ahí vi que vienen varios accesorios útiles de regalo. Iniciemos. Bueno, pues primero que nada viene muy bien empacada y al abrir la caja lo primero que encuentras son la garantía, el manual de instrucciones y un recetario. Que eso está súper para cuando es primera vez que compramos una freidora, darnos ideas de qué cocinar. Y bueno, ahorita lo revisamos más a fondo. Lo siguiente que hay es esta como parrillita que va dentro del recipiente principal de la freidora. Bueno, pues por aquí nos empezamos a encontrar con los accesorios de regalo. Esta es una botella con atomizador. Yo tengo una que uso con mi otra freidora, pero esa la tuve que comprar por aparte. Están estos que son como guantecitos. Son dos. Y es para agarrar cosas calientes. A ver, sigamos buscando. Por aquí afuera ya no veo que haya nada más. Entonces vamos a sacar con mucho cuidado la freidora. En efecto, aquí en la caja ya no hay nada más. Voy a dejar esta caja por aquí. Y vamos a quitarle la bolsa con la que viene envuelta la freidora. Ya la iba a abrir y no había visto que trae unas como cintillas a los lados. Asegurando el recipiente principal. Así que se las quitamos. Y ahorita sí la podemos abrir. Dentro trae los demás accesorios. Súper prácticos. Miren, un molde de silicón para cupcakes. Una almohadilla de silicona. Una como bandejita también de silicona. Y trae papel de horneado. La verdad que están geniales estos accesorios de regalo. Porque facilitan muchísimo la limpieza de la freidora. Aquí dentro del recipiente va la parrillita que estaba empacada al inicio. Y me gusta esta freidora que tiene muy buen espacio. La capacidad es de 5 litros. La que yo tengo. La verdad me gusta mucho como cocina. Pero es de 2.5 litros. Y sí me limita un poco la capacidad. Pero bueno. Ya probaremos esta con varios tipos de receta. A ver qué tal funciona. Me cambié un momento de lugar. Para mostrarles las opciones que trae predeterminadas. Tiene para hacer papas fritas. Pizza. Pescado. Camarones. Pollo. Verduras. Filetes. Y pasteles. Que estas opciones cuando las eliges. Te dan la temperatura sugerida. Para cocinar lo que elegiste. Y ya uno le pone el tiempo. Si no quieres la temperatura que muestra. Pues también la puedes ajustar. También si quieres elegir un tiempo y temperatura. Sin una opción predeterminada. También. Solo es el pinchar este botoncito. Y listo. Vamos a darle una ojeada rápida al recetario. Trae bastantes y variedad de recetas. Entre ellas hay desayunos, entradas, aperitivos, acompañamientos y postres. Además aquí trae una tabla donde te ponen el alimento con la temperatura y tiempo recomendado. Y que sirve mucho de guía para cuando es primera vez que usas este electrodoméstico. Por último, pero no menos importante, el manual de instrucciones. Este hay que leerlo para darle el mejor uso a nuestro electrodoméstico y no nos ocurran accidentes innecesarios. El manual trae todo lo que debemos saber sobre este aparato. Las instrucciones de seguridad, especificaciones del producto y la descripción de para qué sirve cada botón del panel de control. Lo que debemos hacer antes de usarla e instrucciones de operación. Hasta ahora me parece un buen producto. La verdad que está muy completa. Todos los accesorios que trae, la capacidad me ha gustado muchísimo. Y tiene un precio muy asequible. En la descripción les dejaré el link para que vayan ahí la chequen. Ahora solo nos queda evaluar qué tal funciona. Así que no se pierdan el próximo video. Bueno, y si quieren aprender recetas en freidora de aire, en mi canal de YouTube encuentran una lista de reproducción con varias. Y ahora sí, me despido. Espero les haya gustado este video. Y si fue así, recuerden dejar su pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo están. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina.